Este es el que causa el accidente. Otra vez, la tranquila cerrada. Me van a avisar en Orlando. Santi, me avisan en Orlando. Porque quiero ir a Disney. Ah, bueno. Bueno, menos trabajo ahora. Y creo que ahora está todo superado, ¿verdad? Acá ya no tenemos complejidades. No había. ¿Cómo? No hay más complejidades después de esto. No, no, ya, la vuelta siempre es. La linterna. ¿Qué, Tommy? La linterna. La linterna está acá. Ah, ¿por acá? Pará, ¿por dónde? Ah, por acá, por acá, por acá. ¿Y qué le haces ahí? Qué placer estar acá arriba. Para mí es como viajar. Que me digan, ¿vas a viajar a la luna? ¿Te ponemos una nave? Para mí esto es lo mismo. Para mí esto es lo mismo. Todo una aventura. Yo creo que mucha gente no se la banca, ¿eh? Por eso es valorable el laburo de los chicos que mantienen esto continuamente. Es una buena forma para mostrar la realidad de nuestras vías. Y lo que cuesta muchas veces que pase un tren. Acá tenemos la ruta provincial 39 con mucho, con mucha circulación de vehículos. Ahí le estamos dando paso para que pase el primero. Qué linda noche. La de anoche, decían. Ahora de noche, ¿no, Ari? ¿Qué pasó? Bueno, una nueva posta. Estamos preparados. Miren la oscuridad. Yo quiero que ustedes vean este fundido a negro. Como dicen en cine, en televisión. Ahora se va a iluminar. Estamos en la ruta 39. Una ruta muy concurrida. Muy circulada. Empuja, muchachos. Y tenemos que pasar un paso a nivel, que es el último que tiene complejidad. Yo estoy zafando acá. En cualquier momento me bajan para que empuje también. Pero bueno, ¿viste? Tomás grillo. Tomás grillo. Esta parece la bugucela del Mundial. La bocina parece la bugucela. De un Mundial que ya no me acuerdo. y en 2014 fue Brasil no, debe haber sido un anterior o un posterior 2018 Rusia y acá vamos perro Carril Cortiza y como digo cada tanto en los videos la puta que vale la pena estar vivo Cortiza 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y Santi. ¿Me alumbra para arriba? Así le muestro. Ahí tenemos. Este es el puente del Belgrano. Estamos en intersección del ferrocarril Belgrano. La semana pasada. La semana pasada. La semana pasada. En las 2, ¿no? Era 2 de la mañana. Hace un carguero. Una menos cuarto. Una menos cuarto. Una menos cuarto. Sí. Que el mismo día sea madrugada del sábado. Exactamente. Sí. Ah. Y ustedes estaban acá. Sí. Ah. No te puedo creer. Estas son cosas increíbles. Bueno. No se ve muy bien por la luz. Pero. ¿Quién te quita lo bailado hermano, eh? Seis personas. Santi. Ariel. Leandro. Iván. Tomás. Y Pablo. A punto. De disfrutar. Un excelente asado. En las vías. Mierda. Nos sorprendieron trabajando. Dijo una vez un cronista. De algún canal de televisión. Miren lo que es esto. Santi. Un genio. El ideólogo. De la zorra. De Santi Riel. La diseñó. Y la construyó. Leandro. Todo bien. Leandro. Ariel. Iván. Pablo. Marti. Crenz. El loco por los trenes. Y el asador. Y el asador que hay que darle un aplauso. Miren lo que es esto. Un aplauso para el asador. Un aplauso. Gracias. Esto es fabuloso. Esto vamos a comerlo. Dentro de. Minutos. 12 minutos. 12 minutos como máximo. 12 minutos. Estamos con 7 grados. ¿Dónde estamos? Con 7 grados. En el partido de exaltación de la cruz. ¿Estamos todavía? Sí. Miren. Yo tiro humo. Y estamos debajo de las vías del Belgrano. Donde pasa al servicio. 5001 ascendente. Y 5002 descendente. La temperatura. Si la cámara me sigue. Está chequeando. 12 minutos. Pero hoy es una noche completamente soleada. O sea, una noche soleada quiere decir una noche que tiene estrellas pero no tiene nubes. Como te quiero igual. ¿Comiste, Pablito? La verdad, satisfecho. Comí bastante. Y bueno. Muy rico asado. Y quiero destacar como asador. Porque yo en casa hago asados también. Esta habilidad de hacer un asado abajo de un puente. En un cruce ferroviario. Ferrocarril Urquiza. Arriba tenemos el ferrocarril Belgrano. Acá pasa el 5001 ascendente. El 5002 descendente. Y haber hecho en estas condiciones medias inhóspitas un asado en tan poco tiempo. Realmente está formidable. Te quiero felicitar. Y también lo quiero felicitar por este grupo de laburo que hicieron. Que me permitieron la posibilidad de compartir una jornada. que como dije en el video y lo digo siempre. Yo soy un agradecido de la vida cuando me pasan estas cosas. Yo no pensé que en tan poco tiempo dedicarme a hacer videos iban a ocurrir. Y bueno estaría bueno también que me cuenten. De ustedes ¿no? Como surge esta asociación de amigos del ferrocarril Urquiza ¿no? Ariel. Bueno ese... Primero agradecerte por la habilidad del asador. Tampoco es tanto ¿no? A mi no me hubiera salido. Bueno que se yo. Gracias. Gracias por el reconocimiento. Por ahí ese dato lo tiene más Santi que es el creador de esta asociación tan linda. Creo que arrancaba en el 2017 ¿no cierto? Si así es. Y todo empezó por él. Estaba con un... Con un carro de vía. Bueno algo así. Se fue potenciando. Y pasé a un carro de vía. Armé la zorra. Armé la zorra con un carro de vía. Bueno de a poco lo fue perfeccionando. Y alguien le sugirió subir a una página. Y así empezó a ser conocido. Y así nos fuimos sumando todos poco a poco. Pero o sea Santi. Más o menos igual esto lo hablamos hoy ¿no? Estuvimos compartiendo varias horas. Santi. Se arma un carro de vía. Se arma el autovía. Se arma lo que se denomina una zorra. Que lo tenemos ahí. Motor 1 2017. ¿Está bien? Si. El Santi Riel. Santi viene. Se plantan las vías. Habla primero con una persona. Le dan el ok para que empiece a circular. Y se manda. Pero no vino como una asociación. Vino Santi solo. Como un loco solo. Y a partir de ahí ustedes se van enterando y se van acoplando. Así es. Si. Algo parecido de lo que estás diciendo. Pero. Hoy. Por hoy con los medios. Es muy fácil. Digamos. Tener conocimiento de lo que hacen las personas. En cualquier ámbito. De hecho. Bueno. Vos estás publicando esto. Y seguramente va a llegar a mucha más gente. Eh. Yo. Si cuento mi forma personal. Yo leí el héroe de Pilar. Y. Y. Vi este grupo. Y siempre fui una pasión a los trenes. Y bueno. Me contacté por la página que decía ahí. Y bueno. Y acá estoy. Bueno. También viene Iván. ¿Verdad? Iván ¿Cómo llega? ¿Cómo llega Iván? Yo llegué. Yo llegué por parte de un compañero mío de la base de Pilar. Y él me contó que el señor Santi necesitaba una mano. Y bueno. Y así surgió la idea de participar en una jornada de trabajo. Y así fue que me sumé a la jornada. Y ustedes están cerca. Viven relativamente en la zona ¿Verdad? Sí. Claro. ¿Vos dónde vivís Leandro? Yo soy de Coloma. Que es la primera estación después de Fátima del ramal de Rojas. Y también más o menos una idea de lo mismo. Veo la vía que está abandonada hace años. Y también. O sea. Más o menos una misma idea de darle un poco de vida a la vía. Y así fue que conocí que estaban ellos ahí a través de un conocido. Que ellos hacían el mismo trabajo acá en este ramal. Y me acerqué un día a hablar con Santi. Y bueno. Acá estoy. Bueno. También nos comprometimos con Leán que vamos a visitar ese apeadero ¿Verdad? Porque a nosotros todo esto nos intriga. Y en la medida de las posibilidades que vamos haciendo contactos nuevos. Estamos presentes ahí. Es una forma de experimentar cosas nuevas nosotros. Y de apoyar también y difundir el laburo de ellos. Y hablando de lo que es el laburo de ellos. Hoy lo vimos y lo van a ver ustedes en todo el trayecto del video. No es fácil esto. Esto no es para cualquiera. En todo momento los chicos tuvieron que bajar con palas, con picos. Tuvieron que empujar. Se descarriló. Tuvieron que encarrilarlo. Obviamente es una tarea fácil para ellos. Le tienen que poner voluntad y fuerza. Porque la conocen de memoria. Ya manejan toda esta historia. Pero viene uno de afuera y no puede transitar por estas vías. Más o menos. La gente que trabaja, que le pone el cuerpo de la asociación. ¿Cuántos son de número? ¿Son ustedes cuatro? Los que ponemos el cuerpo literalmente somos nosotros tres. Siempre fuimos Santi. Bueno Santi es el iniciador de esto. Iván ya estaba. Yo me sumé hace casi un año. Y ahora bueno. Apareció Lean hace dos o tres viajes. Y la verdad que nos da una mano grande. Pero literalmente somos otros cuatro. Pero tienen un grupo y hay más gente que puede que colabora. Digamos, en una forma económica por ahí. Porque hay gente que dice. Sí, a mí me encanta. Yo soy un apasionado de los trenes. Pero yo no puedo ir un sábado. Yo los sábados laburo. No puedo ir un viernes. Perdón, porque estamos un viernes. O no me animo. O le tengo miedo a los mosquitos. ¿Cómo puede colaborar esa gente? Bueno, hay un grupo de WhatsApp que son de la asociación. Somos más o menos entre 25 y 30 participantes. De los cuales, los que aportan. Digamos, tenemos una cuota mensual para ayudarnos. Serán 10 los que pueden hacerlo. El resto, calculo que tendrá sus motivos. Y entendemos la situación económica de cada uno. Es una cuota muy baja, pero simbólica. Y como bien vos decís. Hay gente que si no se anima a estar acá. Porque no es fácil venir después de tu laburo a laburar. Porque es un laburo. Dentro de todo, más allá de la pasión. Lo puede hacer con lo que puede aportar. No solamente económicamente. Si nosotros necesitamos a veces postes de luz. Para reponer los durmientes que faltan. Electrodos para soldar. Herramientas. Cualquier cosa que puedan donar para nosotros. Nos pueden consultar. Si lo que tienen para donar nos sirve. Y bueno. Eso es un gran aporte para la asociación. Y la forma de contacto como es. Porque vos me decís que tiene un grupo de WhatsApp. Pero eso obviamente es un grupo privado. Y no todo el mundo tiene los teléfonos de ustedes. ¿Tienen redes sociales? ¿Tienen Facebook? ¿Tienen Instagram? ¿Tienen algo como para contactarlos? Sí. Está la página de Facebook. Sí. Que es Amigos de la Urquiza Oficial. Y bueno. Ahí es muy fácil encontrarnos. Creo que si googlean nos van a poder ubicar rápido. Y bueno. Y en caso de mandar un mensaje a nuestra web. A nuestro Face. Enseguida alguien le va a responder. Y bueno. Ahí contactarán el celular de Santi seguramente. Bueno. Eso para mí está bueno. Porque hay gente que podría llegar a colaborar. Yo sé que al canal lo está viendo mucha gente. A ustedes también lo deben seguir. Mucha gente sigue Locos por los trenes en Facebook. Mucha gente sigue Pablo Martí Crenz. De hecho hemos recibido colaboraciones nosotros también. En algunos aparatos que estamos utilizando. Que nos mandaron amigos que viven. Por ejemplo Diego González en Estados Unidos. Nos mandó un estabilizador. Y de esa manera se me ocurre que por ahí alguno quiere colaborar. Para que ustedes puedan tener unas estadías más accesibles. Con mejores herramientas. O con mejores medios. Yo veo que hoy tuvieron que usar muchas cosas. Así que bueno. Si alguno quiere colaborar está la página oficial. Y ojalá ¿no? Ojalá. Y si alguno se quiere sumar también al equipo activo de laburo. Estas experiencias las puede llegar a estar viviendo dentro de dos o tres meses. Eso también es importante y no hay que descartarlo. Hay mucha gente fanática del ferrocarril. Así que muchachos. Creo que les estamos diciendo todo. Les estamos mostrando un viaje para que sepan cómo es. Les estamos mostrando a esta gente. Muy copada. Con muy buena predisposición. Muy amante del ferrocarril. Y estamos nosotros dos también. Estamos abajo de un puente. Y en cualquier momento nos va a pasar un tren por arriba. No solamente la económica. O sea que ustedes no llegaron como asociación. Llegó Santi como un loco suelto. Que vino con su zorra. Y si es verdad. Porque estamos todos locos. Hay que estar locos para esto. Pero esto es una forma de vida que mucha gente no conoce. Algunos pueden decir que locos están cagando de frío. Perdón porque nunca digo palabras. No. Nosotros estamos disfrutando de un momento único. No sé si es irrepetible. Porque esto ustedes lo deben repetir muy. Por lo que él cuenta. Fue surgiendo como te dije recién. A través de. De contacto con la gente que va viendo lo que hacemos. Y se van sumando. Y dijiste algo que. Creo que repito todos los viernes que acá comemos asados. Abajo del puente del grano. Y lo tomamos con gracia. Estamos locos. Estamos locos. Porque es una pasión. Yo creo que cada pasión. Tiene una locura. Por eso es una pasión. Y. Y nunca se cuestiona una pasión. Porque. Es algo que. Es difícil que alguien te la entienda. No. 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 Gracias por ver el video.